Silvina Premurthi 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 Y por ahí mi método es eso, reírme de mí misma que estaba ahí en ese momento Y que bueno, en realidad todo es un juego Inclusive, cuando vos hablas de fermentos para ir a la cocina Tampoco lo que yo pueda controlar Yo le puedo dar cierta amor a, digamos, al alimento que voy a preparar Ciertas condiciones de temperatura, ciertas Porque si yo pongo, por ejemplo, unos garbanzos a fermentar con 40 grados de calor afuera Y van a fermentar mucho más que si hace invierno, si hace frío Y también todo depende, digamos, de las bacterias y de, ¿cómo sería? El ecosistema que hay en tu cocina y en tus manos Por ejemplo, cuando estás macerando y amasando un repollo Y el amor y la intención que vos le pongas a ese fermento La fermentación es algo que aconteste la vida De enero a diciembre de tomate No, no tenía eso Claro No, era como que tenía que comprar todo de... Es la época de la berenjena Por eso me se caía el pelo y mi abuelo me decía Porque es la época de la berenjena, Silvina Vamos a hacer berenjenas a la escabeche O sea, esas eran las conversaciones que Silvina ha comenzado Entonces, en esas épocas era Hay berenjena, hay berenjena Hay que hacer conserva de berenjena porque hay berenjena Hay buenos tomates Hay que hacer conserva de tomates triturados Para después comer la molenta que me gustaba a mí Porque siempre fui vegetariana La molenta con estuco casero Pero no había tomate, sino... Claro, claro No es como ahora Claro Entonces, tanto con la cocina y la fermentación Es algo, volviendo al tema de lo que nos está Traspasando vivir No es algo que yo pueda controlar Yo le puedo dar cierta Por ejemplo, oscuridad Que no le dé la luz del sol directa Para que los bichitos, digamos las bacterias Puedan vivir porque son como embriones Que están dando una nueva habilidad A un repollo Que hace un montón de modificaciones Y transformaciones catabólicas Para convertirse en un chulo Yo le puedo dar mi amor, mi maceración La receta acontece más allá de mi misma Yo no puedo controlar Solamente puedo observar y ver qué pasa Por eso cuando alguien me dice Silvina, me explotó la masa madre Buenísimo, o sea Buenísimo la incertidumbre Tiene gusto a podido Ah, bueno, mira Entre un alimento fermentado Y un alimento podido Hay una brecha enorme Comprobalo organolépticamente A ver, o leílo Claro, yo no estoy para hablarlo Desde Instagram Para hablar del chulo de la persona Entre recuela Silvina, hola Escúchame Huele a pedo Pero es un pedo ¿No se puede? ¿O es un pedo o pedo? Que si lo pones en el alimento Con el limón se puede Es un fermento Entonces También explicar Cómo hacer un fermento Por YouTube Por ejemplo O por Instagram Es complejo Porque me mandan las fotos de Sí El color lo puedo ver Pero después todo lo demás Es una experiencia organoléptica De la persona Claro, tal cual Sí, sí, sí Y si, tiene que estar ácido Sí, el fermento Produce un subproducto de alcohol Cuando estás haciendo un kefir Entonces podés explicar Cuál es la diferencia Entre un kefir y un rejuelal Pero en realidad También es la incertidumbre misma Y eso es la vida misma En tu cocina Es crear vida en tu cocina Yo hoy subí un video De unos quesos que estaba haciendo Me explotaron todo Cuando abrí ¡Pam! Me explotó toda la cara Yo sabía que iba a hacer tanto Me faltaba un día más de fermentación Y bueno Y te explotó la cara Me explotó todo Todo así Claro Así que un fermento para mí es eso Es la magia de la naturaleza viva Y yo creas Bajo técnicas ancestrales Cierto, digamos, clima Para que eso suceda ¿Sí? Pero nunca Nunca voy a tener un producto igual Es como una obra de arte Tal cual Nunca voy a tener un resultado igual Nunca un chucrut me sale igual al otro Nunca un pan me sale igual al otro Claro, sí, sí, sí Entonces es vivir a la incertidumbre Es como una obra de arte comestible Que muta y nunca más Vas a volver a tener la misma Es vivir en estado presente para mí la fermentación Genial, genial Lo explicas Sí, sí Lo explicas de una manera súper interesante Y atrapante Porque además es toda una magia realmente La fermentación, ¿no? Como un alimento Como a través de la fermentación Podemos conservar un alimento Generar un alimento que sea mucho más digerible Que sea mejor para nuestra flora Que nos dé propiedades para nuestra flora Que inclusive nos dé bacterias para nuestra flora Y que nos dé un montón de beneficios ¿No? El post que pusiste ayer me encantó Porque justamente habla de la flora Y bueno Yo no subía de idea de que íbamos a hacer este vivo Claro Cuando vas a hacer algo en la cocina O cuando vas a decir algo En una red Que tengo un porqué Un paraqué Porque si no es como que hay mucha intoxicación ¿No te parece? Sí Como que todos Todos opinan Como estos La tierra La tierra te dice De que ya te quito en tu casa No hagas tanto ruido Y es como que necesitamos igual ruido Entonces cuando pongo algo Trato de que tenga que ver Con lo que estamos viendo Como hoy íbamos a hacer algo de fermento Justo yo estaba hablando con una médica Sobre microbioma y demás Ella me pasó un montón de cosas Y ella está en Barcelona Y ella me dice Sí, me encantó Que pusiste indilíos Por ejemplo Me dice Me encanta cómo explicar Claro Algo que es súper Lenguaje de ustedes Los médicos Yo lo bajo Al conurbano Claro, claro, claro A mí Yo lo puedo entender También ¿Por qué voy a poner más Microbios Probióticos ¿Qué onda? ¿Por qué viven simbióticamente? ¿Qué significa? Y sí Significa que ellos hacen un montón De procesos metabólicos Para mí Para mi beneficio Solamente me piden casi comida ¿Y cuál es la comida? Probióticos Prebióticos O sea, fermentos ¿Sí? Por eso cuando me dicen Por ejemplo ¿Por qué no pelas los barbanzos? Sí Porque yo Estratégicamente Sé que Su cáscara No la voy a poder digerir Y esa fibra Tiene prebióticos Para que flora beneficia Entonces Tampoco comer Probióticos Atroche y moche ¿Viste? Cuando uno me dice No, porque a mí me hace mal Y sí Por eso hay que tomar otro fermento Hay que ver también De qué día es De qué sepa Viene De dónde viene Es como un mundo mágico ¿Sí? Entonces decir Bueno Voy a comer esto Y voy a sentir Cómo me siento No Como mi abuelo decía No hagan las cosas No hagan las cosas A la sanfansó ¿No? Como dice yo No hagan las cosas así Como a la marchanta Sino Voy a comer chucrut Ah, bien Como un poquito ¿Cómo me siento? Porque el alimento te habla A mí los fermentos me hablan Y no estoy loca ¿Cómo me hablan? ¿Cómo me hablan? ¿Cómo me empujeran? Me explotan Me explotan en la cara Hoy me explotó El queso en la cara Literal Manché todo Me la compucha Mujas me hablan Bailan Yo a la noche los escucho Y voy a la cocina Y digo Loco, acá hay vida Ahora, eso ¿Lo como todo junto? No Yo voy comiendo Y me voy fijando Cómo me siento Cómo está mi organismo hoy Necesito un fermento Necesito alimentar El sistema inmune Necesito más vitamina C Uh, bueno Yo creo que me va a venir bien Y un prebiótico Voy a hacer Voy a comer unos arándanos Buenísimo Porque su cáscara Me da prebióticos Voy a comer un garbanzo Fermentado el garbanzo ¿Para qué? Para que sea más digerible Si no, no es digerible No es una comida Que pueda digerir Mi intestino Definitivamente Ahora, si yo Lo proceso Lo fermento Como hacía mi abuela Que lo ponía en agua Simple, tampoco es tanto Me voy a dormir Lo pongo en agua Y al otro día Los puedo cocinar No los pelo ¿Por qué? Porque es alimento Con prebiótico Para el microbioma Y también veo Como no es cierto ¿No? Tal cual, sí, sí, sí En este juego En este juego También que no tenemos horario No sé qué día es Viste que vos decías Yo pensé que era más temprano Y yo me levanté A la mitad del carro Entonces Los prismos que no sabemos No tienen rúmula Sí, sí, sí Es todo un Una cosa muy compleja Lo que está pasando Pero a la vez Esto que estás diciendo vos ¿No? Que vos lo ves como un juego Yo lo veo como una bendición Como un regalo En realidad Porque quién Qué jefe Te va a dar Si ponele Si ponele ahí Acá presente Debe haber gente Que está acá presente Que tiene un horario Que cumplir Un trabajo A quién Responder Un jefe Que le da órdenes ¿Qué jefe Te va a decir Che, tomate el mes? ¿Sí? Esta es una situación En la que Como a modo de regalo Nos están diciendo Quédate en tu casa Mirate adentro Tratá de elevar Tu frecuencia vibracional Para mí Tiene que ver con eso Con elevar Con nuestra frecuencia Expandir nuestra conciencia Sernos más conscientes Cuidar el medio ambiente Respetarnos Y esto que decís vos De poder encontrar Si no sé todavía Cuál es mi don Bueno, buscarlo Porque a algo Viniste a este mundo Viniste Hay un propósito Hay una razón Y venir a dar eso Te va a hacer feliz Y todo se va a complotar Y a conspirar positivamente Para que vos logres Eso que tenés que lograr Así que A mí me parece un regalo Esta situación Para mí es una bendición Que nos está pasando esto De hecho Así que bueno Me parece muy bueno Y mirá Y también reinventarse Porque A ver Todo bien Pero Yo no tengo un jefe Y hay un montón de gente Que no tiene un jefe Que le da el sueldo Entonces decir Bueno ¿Qué puedo hacer? Tal cual, sí Porque vos imaginate Que En esta situación Muchos De mis amigos De mis amados De mis alumnos Tienen negocios Porque es raro Sí, sí, sí Otros Muchos otros Yo soy gastronómica Muchos amigos míos Tienen un restaurante Bueno ¿Y qué hacemos? Chibi Que se te ocurra Una idea para todos Bueno A ver ¿Qué podemos hacer? O sea Nos está tocando esta ¿Qué hacemos En esta que nos está tocando? Si tienes un sueldo Bueno Buenísimo Un mes de vacaciones Planteatelo Es un juego Es a casa Viva la vida Todo bien Pero la mayoría No No tiene un sueldo La mayoría Somos monotributistas Independientes Amas de casa Que el marido Hacia las changas Y ya no las tiene más ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí Entonces la idea es Tengo lentejas Las germino Tengo un reposo Lo puedo fermentar Tengo calabaza Bueno Con la calabaza Podemos hacer El queso que les enseñé Podemos hacer Por eso estoy subiendo Todas las recetas económicas Podemos hacer Calabaza asada Podemos Como reinventarnos En esta Como antes Cuando mi abuela vino Y mi bisabuela vino A la Argentina No tenían plata No tenían casa No tenían nada ¿Sí? Se arreglaban con poquito Entonces ahora Esto también nos invita A ver Si nosotros Podemos manejar Con poquito A ver Está esto ¿Cómo Esto lo puedo Tengo esto A ver ¿Qué tengo? ¿Cómo lo puedo magnificar? Ahora bien Tengo un árbol de Ciruelas Me digo un montón Hago marmelada Yo le paso a la vecina A la vecina Cuando se el pan Me pasa a mí O sea Tenemos que volver A antes Eso es maravilloso Por eso tampoco Estoy mucho en las redes Es como que estoy Toco Doy lo mejor Y salgo No estoy en serie No estoy Estoy como viendo Y transitando Esto que también Me traspasa ¿No? ¿Cómo podemos Acompañar al otro Sin tener tanto? Sin tener el dinero Sin tener tantos insumos Cuando vas a la dietética No tienen nada Cuando vas a la verdurería Tienen tres cosas Y esas tres cosas Salen un montón de plata ¿Cómo puedo higienizarme con poco? No tengo para comprar orgánico ¿Cómo puedo lavar mi verdura? Buenísimo Es momento de Todo eso A lo que estamos acostumbrados Todo el consumismo Toda la zarlaja Nada Añuelo la cabeza No vamos a la peluquía No vamos a un champú ¿Se entiende? Sí, sí, sí No se invita a eso Entonces Si tenés la suerte Que tenés un super Es lo buenísimo Y si no Hay un montón de gente Que está regalando Sus dones O dándolos De manera muy económica Entonces Observar Qué es lo que tenemos Y qué podemos desarrollar también Para cuando todo esto pase Porque cuando esto pase Vamos a salir Siendo otros seres humanos Pero porque la educación Va a ser diferente Porque la forma de transmitir Las cosas Va a ser diferente Porque todos vamos a acordar De ese 20 a 20 Que pasó la pandemia ¿No? Entonces ¿Cómo salimos de esta? Siendo nuestra mejor versión ¿Cómo salimos de esta? Aprendiendo un nuevo don ¿Cómo salimos de esta? Aprendiendo a hacer Mermelada para la venta No importa que Lo que hagas Que te ayude A hacer tu mejor versión Tal cual ¿No? Hay gente que está tejiendo Porque aprendió a tejer Hay gente que está bordando Como decía mi abuela Entonces Después podés vender eso Porque con 3, 4 lanitas Podés hacer un Un cuadrador Todo bordado Que me mostró una chica La otra día Que estaba haciendo Y lo estaba vendiendo Y cómo ahora Cuando salvamos Podamos volver a consumir Más cosas Vayamos a eso A lo artesanal A la señora Que está haciendo Tal cosa A comprarle a la vecina Que está haciendo La mermelada A la otra Que está haciendo Las conservas ¿Entiendes? Sí, sí, sí Yo creo que Nos invita a transitar La incertidumbre Nos invita a transitar De Esto de Vos estuviste en India Sí A transitar eso ¿No? A volver Volvete a India Volvete Tu mente a India A esa India Como poco recurso Y mucho recurso Tal cual Sí, sí, sí Mucho en ancestral Mucho en conocimiento Mucho en ciencia Mucho en amor Mucho en espíritu Sí, sí Sí, sí Tal cual Es una Para mí es esto Es esta bendición ¿No? Esta bendición De también reencontrarnos Reinventarnos Como decís vos De crear una nueva realidad ¿No? De co-crear una nueva realidad Y que Yo me doy cuenta De que En esta En esta Tenemos la alternativa De resurgir ¿No? De ser mejores personas De encontrarnos Con nosotros mismos Y bueno Y todo esto Que vos estás hablando De lo económico Claramente Claramente Está pasando ¿No? Está pasando Y nos Lo económico Nos va a tocar Y nos está tocando A todos De alguna manera O sea Tengas un jefe O no lo tengas ¿No? De alguna manera Nos va a tocar Y nos está tocando Así que bueno Es una Es una invitación Para mí Esto también De Ahora que hablamos De fermentos ¿No? Esto también De entender Porque es como La lucha Contra los gérmenes ¿No? El anti El antibiótico El antiviral La cosa esa Que nos va a sacar De toda situación ¿No? Y que va a matar A todos los gérmenes Limpiemos Todos Saquemos todos Los gérmenes Como no reconociendo Que es a través De los gérmenes Que nosotros tenemos Que está creado Lo que está acá ¿No? Que nosotros tenemos Vida gracias a los gérmenes Nosotros convivimos Con gérmenes Y esos gérmenes Y esos gérmenes Los necesitan ¿No es más bacteria Que seres humanos? Esto que Esto del post A mí me gustó mucho Y no sé Si tenés ganas De explicarlo Porque es genial Esto no es joda Hay estudios científicos Que avalan Nuestro comportamiento Nuestra forma de pensar Y sentir En relación A nuestra flora Sí Lo que Bueno Yo lo que conté Es que Nosotros tenemos Como una Vos igualmente Chequeamos Lo que No, pero esto que Sí, sí, sí Hablé también Con Con Georgie Que es una bella Como yo lo puse Sí Obviamente Que los Lo último Que hay en salud Tiene que ver Con el microbioma Se ha descubierto Que muchas Enfermedades Mentales Muchos comportamientos Y pensamientos No son librados Al azar Tienen que ver Con nuestra salud Intestinal Donde se producen Un montón De Transformaciones Metabólicas Y hay una conversación Con el cerebro Bidireccional ¿Sí? Entonces Por eso dicen Que el intestino Es el segundo cerebro Cuando te digo Que tenemos más Más microbioma Que enoma De alguna manera Es porque estamos Tenemos más Somos más bacterias Que seres humanos Gracias a Dios Porque ellas Hacen un montón De funciones Por nosotros Y lo único Que nos piden Es Casi comida Que fueran unos inquilinos Trabajando de manera Gimbiótica Con nosotros Nosotros les damos Alojamiento En nosotros mismos Y vivimos Y si vivimos Digamos De alguna forma Armónica Nuestro estado De salud Está impecable Nuestra piel Cuando otros me dicen ¿Qué te puede hacer la piel? Yo todo lo que me pongo La piel Tiene que ver Con las cosas De la cocina Agua de arroz Fermentada Por ejemplo Bien Yo voy a comer arroz Ahí les pasó una Dale Dale Ahora Ves que no tengo Ningún filtro Nada En esta conversación Y tengo la piel Si bien Tengo Me puse un poquito De rubor Que yo Que iba a tener La conversa Con todos No pero tenés La piel divina Silvi No tenés La piel divina Todas las fotos Tengo 44 años Bien Un aplauso Yo te cuento Que es lo que yo uso Porque también me preguntan Entonces Ves que tengo Manchitas en la cara No tengo ningún filtro O sea Tengo manchitas en el sol Porque cuando estaba embarazada De Pedro tomé sol Con la vitamina D Yo me manché Porque tengo una pigmentación Media colorada Que se mancha Soy ahí Medio Batapita 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 Entonces Me mancha Tengo un montón de pequitas Y demás Y me gusta el sol Pero si vos me preguntás ¿Qué hago? Yo cuando Voy a Mirá como todo Tiene un que ver Como que todo lo hago Y todo está bien Voy a hacer arroz Entonces pienso Bueno Voy a hacer Tengo arroz El arroz es barato ¿O no? Sí El arroz es barato Entonces Voy a Fermentarlo ¿Cómo lo fermento? Si tenés algún fermento anterior Al agua Le pones un poquito No tenés nada Lo pones en agua Primero lo lavas mucho Porque obviamente Tiene tierra Porque el proceso De ponerlo en el paquete Y todo No es Boluto Se dice No sé No es que esté Todo impecable Bien Entonces yo primero Lo hago Y lavo el arroz Bien Lo lavo Lo lavo Como la quina Como todo El arroz Tiene antinutrientes Si yo lo hierbo Así como está No lo voy a poder digerir Va a competir Con la asimilación Porque vos que sos Médica Yo lo vea Lo más importante No es lo que como Es lo que puedo Digerir Si, 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 tal cual Si, 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 tal cual Yo lo que hago es El arroz lo pongo en agua Bien ¿Cuánto? 12 horas 24 Bien Esa agua de arroz Tiene Al estar Fermentada Tiene un montón De sustancias Que Las cremas Más caras Y chicas de Europa Usan esas sustancias Esos antioxidantes Y el agua de arroz Le pongo eso en la cara Ah, genial Genial Voy a hacerte caso Silví No, esto no lo sabía Y mirá Me lo pongo en un vaporizador Bien A la mañana le doy A la tarde le doy Tiene un montón De antioxidantes Entonces Tiene un montón De vitaminas Y después Lo único que hice Es poner agua Y arroz El agua Después la uso Para mi pelo Para mi cara Y el arroz Lo hierbo Con otra agua Genial Sacaste dos productos En uno No, tengo más Pero mirá Parte de ese arroz Sí Lo hierbo Y lo compro Con parte de ese arroz Lo licúo Lo licúo Si se rejue El agua o algo Lo fermento Y hago un queso de arroz Bien Entonces Con un 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 montón De cosas Y de eso se trata Si me compro Un kilo de tomate Entonces Como ensalada Lo fermento Abo salsa ¿Se entiende? Sí, sí, sí Hay un montón De recursos Que solamente Tenemos que Urgelear En vez de ver No sé Cinco capítulos De Netflix Le dame uno Y en el resto Está toda la información Chicos Cuando yo arranqué No había una duda Me tenía que viajar Juntarle el chancho Para poder ir a ver A fulano Que me iba a explicar Ahora está todo Así como lo doy yo Hay tantas Pero todos Damos todo Busquemos cosas Como para fermentar La receta De chucrut Esa que viste Vos de la carabaza Fermentada Del kimchi Con un repollo Santo remedio Mira como decía Mi abuela Santo remedio Sí, sí, sí Es un montón de cosas Y el chucrut No es de ahora No es de Sandor Katz Salvo el Corbuto A tripulaciones Enteras Entonces De alguna manera Es El fermento No es la receta De nadie Es ¿Cómo decirlo? Patrimonio mundial Nosotros somos Productos de la fermentación El ser humano Es producto De fermento Entonces Eso es lo mejor Que te puedo decir Sobre el fermento La magia De la certidumbre Sí, sí, sí Genial Genial Aparte ahí Toda la filosofía Que hay atrás de eso Porque es real No podemos controlar Ni lo que va a crecer ahí Obviamente que sí Podemos darle Un ambiente Para que nos crezca Lo que más o menos Queremos que nos crezca ¿No? O estoy equivocada En eso Perfecto Bien, genial Pero bueno La verdad Que a mí me parece Súper mágico Yo no conozco Los fermentos Hace mucho En realidad Los conozco Hace unos 2 3 años Pero bueno Sí Enseño mucho A empezar A consumir Fermentos Ya que yo considero Que son una herramienta Mágica A la hora De estimular El sistema De defensas Cuando alguien Me pregunta Por ahí Tengo tal enfermedad ¿Qué remedio Me recomendás? Es como que digo No, no No hay un remedio En realidad Tenés un montón De prácticas Para estimular Tus defensas Para mantenerte Saludable Para tener Un cuerpo sano Y quizás Te puedo recomendar Alguna planta medicinal También Que estimule También Y que ayude Y que colabore Pero no hay algo Mágico Que vos decís Esa única cosa Y después Yo me quedo tirada Mirando Las 20 series De Netflix No Está mucho Más allá De eso Y es en este Proceso De hacerlos Más sanos Y más saludables Es como un recorrido Es un camino No es que de repente Yo tomando Esa plantita medicinal Ya me curé Todos los males Y ya está Y hago la plancha Ahora ¿No? No Así que Si tomás un remedio De los que De los que Te puede llegar a dar Cualquier médico Estamos acostumbrados A tapar los síntomas Estamos acostumbrados A no traspasar Las cosas Supone que Hoy es mi día de luna Por esto Como me vino Y estoy así Como me veía Y me duro un poco La cabeza Me duelen Un poquito de sobar Tengo ciertas molestias No me tomo nada De los traspasos Y bueno Bienvenido Miren la luna Que bueno Tengo por esto Cuando sigue viniendo O sea ¿Qué luna hay? Yo a la gente le pregunto ¿Te sigue viniendo la luna así? ¿Y qué luna hay cuando te viene? ¿Ah? ¿Cómo? Si bien Tengo mucha retención De líquido Bueno Mira Está la luna llena Fijate Que las mareas suben Nosotros tenemos mucha agua Por eso te hinchas Aguanta Hacete una vela Levantá las piernas Cepillate Hay tantas cosas Para hacer No tomar Nada Yo creo Que nosotros Como seres humanos Tenemos que llevarle al médico Soluciones No problemas ¿Se entiende? O sea Autogestionar la salud Y cuando llegamos al médico Es porque tenemos algo Que no nos podemos No nos podemos resolver ¿Se entiende? Sí, sí, tal cual Lo primero que vemos Es que nosotros Autogestionar la salud A ver Me está pasando esto Me duele la cabeza Me duele la espalda ¿Te moves? Tengo las piernas hinchadas ¿Caminás? Tengo el intestino hinchado Pero hinchado, hinchado, hinchado Bueno, pero si vos comes gluten Tomás alcohol No tomás agua ¿A cuánto vas al baño? La gente no registra Cuándo va al baño Entonces Si vos Te empiezas a autogestionar Yo me voy anotando En un cuadernito Te voy a compasar Otro tipo Dale, dale Yo tengo 800.000 cuadernos Pero es Sí Yo he anotado todos los días Lo que me va pasando Ajá Es que pasa con mis partidos Es que me pasa a mí Cuando pongo alguna Por ejemplo Ahora estoy tomando Carqueja Estoy tomando Unas gotitas Que me hice Para el sistema inmune Pero yo me voy anotando A ver cómo me registro Bien ¿Se entiende? Bien Y un solo tomo Por varios días Y después Yo chequeo Ah, este va Para mí Este no Este me hace Sí No, pero lo hago Ah, no Entonces me voy anotando Y también chequeo ¿Qué hice para mí? Hoy ¿Qué agradezco? Hoy Y eso es salud Entonces, bueno Agradezco que Que me voy a ver con vos Agradezco que Me desperté Agradezco que Pedro hizo la muerte Y no le tuve que decir Que haga algo Agradezco que pude disfrutar Sé de que Salió el sol Y lo pude ver Y me tomo unos mates al sol Entonces Voy chequeando Entonces ¿Quién es mi mejor médico? Yo ¿Quién es mi mejor psicólogo? Yo ¿Quién es mi mejor? Yo Porque si yo me conozco Le voy a poder llevar A un profesional de la salud Alguien que se conoce Si yo Me conozco Y me autogestiono Al médico Llego con soluciones Tal cual Si lo que Si vas ahora Como está en la medicina Occidental Que vas por Las muelas Te hace mierda la panza Cuando vas por la panza Te hace mierda Las articulaciones Entonces O no Si, si Tal cual 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 Que para algo Y cuando te vas a fijar A mi mamá Le dieron un remedio No voy a decir cual Le dieron un remedio Y cuando veo Las contraindicaciones Dije No Por Dios No lo tome No sé Hagamos otra cosa Vamos por Atlanta Vamos a una médica Yo vengo a mamá Por favor No Me dieron No te voy a tomar esto No Porque aparte Tienes que tomar esto Más esto Para que no te haga mal El remedio que te dieron Y esto otro Por si te hace mal Para que no te haga mal este O sea Fui a la farmacia Y le compré Acido acórdico Le compré Unas gotitas Le compré cúrcuma Porque no le ponen las comidas Le puse cúrcuma Vitamina E Y pimienta Nada Le dije Por favor Le pido Pan cal Si estamos bien con esa Seguimos Y si no Hay plan B Pero siempre que sea El último plan Tomar un montón De cosas De la farmacia Si, si Tal cual Como desinflamar Desinflamar los órganos Limpiar los órganos Observarnos Y lo más importante De todo Esto cuando vos hablabas De neurociencias Es saber Es saber Que todo Todo lo que acontece En nuestro alrededor Porque no existe un mundo Como real Sino que es una proyección De nuestros pensamientos Todo primero Lo creamos en la cabeza Primero Y después Las cosas se crean dos veces Primero en un pensamiento Un pensamiento Es una cosa activa Entonces ¿Qué estoy pensando? Porque eso después Se vuelve a mi realidad Y yo creo que Mucha Mucho de nuestra salud Tiene que ver Con la fermentación De los pensamientos ¿Qué decís? Si Si, obviamente Y con lo que decimos Porque de alguna manera Lo que pensamos Va a llevar a una palabra Y posteriormente A una acción Así que Obviamente Que eso Es muy Por eso muy importante Es meditar Tomarse un momento Para uno mismo Porque Lógicamente Lo que uno está Lo que está pensando acá Uno también Va a generar realidad Sobre todo Con lo que dice Que viene de acá No viene de otro lado Viene del pensamiento Lo que uno dice Y ahí creas realidad O sea que fermentás Muy bien Muy buena expresión No la había escuchado Muy buena Te quería decir algo Ah, esto que anotás vos también Que tenés tu cuadernito Según todo lo que te va pasando Cuando vas ingiriendo algo nuevo Que lo estás experimentando Es una de las recomendaciones Que yo le doy a muchos pacientes A muchos pacientes les digo Anotate Lo que va pasando Tenerlo en cuenta Fijate Cuando tenés el dolor de panza Que es como algo El dolor de panza O la inflamación O los gases Los pedos Digamos O todo lo que nos pasa A nivel digestivo Que es uno de los síntomas Mucho más frecuentes Siempre lo recomiendo A ver Fijate Anotá Tené en cuenta A ver Vamos a probar con este tratamiento Tratá de hacerlo Lo más que puedas Si hubo algún día Que te fuiste Porque tuviste un cumpleaños Pasó Lo que sea Bueno No pasa nada Te pintó comer algo Que no estaba incluido No pasa nada Pero si Fijate Que sucede Anotalo Tenerlo en mente Tenerlo en cuenta Fijate Porque si hubo algo Algún síntoma Por ese alimento Nosotros lo podemos saber Y vos lo podés saber No solamente yo En realidad Lo que le importa Es a la persona Y esto que decís también De que la persona Sea responsable De su propia salud Es muy importante Porque Es lo más importante No está bueno Que la persona sea Como de alguna manera A veces veo Que termina sucediendo Y que no está bueno Que la persona El paciente Se haga Como adicto Adicto O que sea Como una necesidad De ir al médico ¿No? Eh